4 minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos en desayunos informales y vamos a seguir mirando a lo que fue el fin de semana. Entre el discurso ante la Asamblea General del Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y el acto de lanzamiento de la campaña de ella, Mandú Orsi, ayer en la Plaza Lafone. Para conversar de estos asuntos, recibimos aquí en estudios al Senador del Frente Amplio, Alejandro Sánchez. Bienvenido. Buenos días. Bienvenido. Encantado de estar acá con ustedes. Muchas gracias. Igualmente. Empecemos por el sábado. Una de las cosas que se destacaban, por ejemplo, lo escuchaba al expresidente Julio María Zaninetti, era que la oposición en el Parlamento se había incluso levantado a aplaudir el cierre del discurso de la calle Pou. ¿Fue efectivamente así? Pasa en todos los actos, ha pasado siempre a lo largo de la historia del país. Uno respeta la investidura. Y por supuesto que a mí, incluso algunos colegas de ustedes me preguntaron, che, aplaudiste esto, aplaudiste esto, como que había una especie de medición de... Bueno, que aplaudía... Incluso me preguntó un periodista a la salida, me dice, ¿aplaudiste? Digo, no sé lo que aplaudí, lo que no aplaudí. Aplaudí lo que me pareció que estaba bien. Sí, hubo momentos de aplauso medio general de la oposición. Pero naturalmente. Parece una buena señal. Pero el Uruguay es eso, ¿o no? Y cuando hablaba Mujica en el Parlamento, cuando hablaba Tabaré Vázquez en el Parlamento, también se lo paraba. Y cuando terminaba, los presidentes, uno se para por respeto y los aplaude. O sea, eso no es un... Y además yo creo que el discurso del presidente fue un discurso bastante republicano. No fue a ser un discurso de campaña electoral, aunque sí tuvo pasajes, por supuesto, que le habló a su gente. Yo me quedo con una frase y es que en Uruguay la sangre no llega al río. Y eso es muy importante. En el comienzo de un año electoral, en donde las emociones, las ideas, la movilización lleva a que haya mayor rispidez, mayor confrontación, saber que el objetivo de todos los partidos en Uruguay y de los dirigentes es, por supuesto, defender sus ideas, sus valores, sus propuestas, pero saber que tenemos que convivir. Y eso me parece que es muy bueno, y más cuando miramos cómo estamos en la región y en el mundo, en donde parece ser que por pensar diferente se cancela a las personas. Entonces creo que ese fue un buen mensaje. Y creo que lo otro que yo rescato del presidente de la jornada, no pasó adentro, pasó afuera. No había tanta gente como en otras oportunidades, es verdad. Después vino la lluvia y quedaron menos. Claro. Pero antes de la lluvia igual había menos. Hubo menos movilización que en otras oportunidades de la venida del presidente. Pero el presidente se fue a mojar a saludar a sus militantes. Y yo creo que ese también es un buen gesto, porque ahí había gente que no piensa igual que yo, que no milita las mismas cosas que yo, pero que están dispuestos a gastar un pedazo de su vida para militar por sus ideas. Y el presidente fue y lo hizo y lo saludó. Y yo creo que ese también es un buen gesto. Hay que reconocer a la militancia que es la que sale todos los días a comerse la cancha y que son las que son el engranaje central de los partidos políticos. Los dirigentes nos tocan responsabilidades, pero los que hacen las campañas y los que se movilizan son los militantes. Bien, volviendo al discurso del presidente, que de alguna forma lo destacaba como republicano, a Orsi parece que no le gustó, porque mencionábamos recién al senador Heber, dijo que el presidente habló de un país que no existe o que para él no existe. Es que al presidente le faltó mucha autocrítica en ese discurso. O sea, fue republicano porque no fue un discurso de campaña. Ahora, vimos a un presidente decir que está todo bien en Uruguay. Ayer Orsi, además de decir que era en el país el que no existe, dijo, para ver cómo está el país hay que preguntarle a las maestras, hay que preguntarle a los docentes. Yo digo, ¿somos más libres cuando tenemos más niños pobres? ¿Somos más libres cuando hay más gente viviendo en situación de calle? No somos más libres. Cuando en realidad se van acumulando los problemas, cuando tenemos niveles de letalidad muy altos en el país, que generan mucha tensión. Evidentemente los problemas de seguridad son muy complejos. Nosotros fuimos en el gobierno y cometimos muchos errores y hay cosas que no pudimos resolver cuando fuimos gobierno. Ahora, el actual gobierno dijo que tenía las soluciones para todo y que era todo sencillo. Y la verdad que ha fracasado en ese sentido. Y son los problemas que hoy tenemos, de incremento del narcotráfico, de incidencia y de violencia en los barrios. En realidad, en las promesas electorales en seguridad, fueron más modestos que las promesas electorales del Frente Amplio, que fueron muy concretas, muy ambiciosas y que no resultaron. Fueron en ese campo... ¿Te parece? Y sí, porque no dijeron qué iban a mejorar de, no sé, 10%, 20%, 30%, 50%. El Frente Amplio se arriesgó, ¿no? No, bueno, eso fue en la campaña anterior cuando se puso un indicador. Indicador muy ambicioso. El gobierno llegó con la promesa de que resolvía el problema de seguridad, Leo. O sea, es peor, era el 100%. No le puso un número, pero dijo, sacamos el Frente Amplio y se resolvió el problema de seguridad. Vivimos en paz. Para vivir en paz hay que votar el gobierno. Para resolver los problemas de seguridad... Ese era el plebiscito de la reñada que nos salió. También, pero fue lo que empujaron. Y después la LUC era la solución a todos los problemas. Ayer el presidente la volvió a retomar. Entonces, lo que digo es, los problemas son más complejos. En realidad, lo que no existe, ni es el país de Estado de Jengel, ni de Estado de Jengel, ni de Estado de Mal. No, por supuesto. Hay luces y sombras y por eso ya hay pasajes que aplaudí y pasajes que no. El presidente habló de 80.000 puestos de trabajo que se crearon. A mí un periodista me dijo, usted aplaudió lo de los trabajos y los empleos. ¿Lo aplaudió por qué? Y bueno, porque yo, si hay trabajo, me parece muy bien. Lo que no dijo el presidente es que durante cuatro años los trabajadores y las trabajadoras perdieron salario. Ahora recuperaron el del 2019. Pero pasaron cuatro años donde los trabajadores perdieron y perdieron ingresos de las familias. Además, el presidente, un compromiso de campaña, que era que si ganaba, bajaban los combustibles. ¿Se acuerdan? Bueno, hoy una garrafa la gente la compra a 1.040 pesos. Esa sí fue una promesa concreta. Y bueno, y eso no se logró. Entonces, me parece que el Uruguay tiene un montón de... No habló de algo sustantivo en un país agropecuario. El atraso cambiario. 1.500 millones de dólares perdió el sector agroexportador producto del atraso cambiario. Y esta es una erosión gigantesca de los productores agropecuarios, que son la base de la economía del país, que después se genera la agroindustria. Entonces, de eso no dijo nada el presidente. De transparencia dijo algo. Yo creo que todos los uruguayos estaban esperando algún mensaje del presidente después de los escándalos que han habido. Incluso llegó al Parlamento de la República con una investigación hecha en el Ministerio de Vivienda donde queda clarísimo de que se daban viviendas, y habló de vivienda el presidente, se daban viviendas a dedo. Hecha por el propio gobierno y por alguien del mismo partido que la ministra Moreira. Ahí él te puede contestar que él la sacó, ¿no? ¿Eh? Él te puede contestar que él la sacó. Bueno, está muy bien. Está muy bien. Pero, en realidad, el presidente no dijo nada de eso. Y pasó en su gobierno. Habló, por ejemplo, ayer, habló un dato interesante. Porque yo sigo, el presidente después yo me lo encontré en el pan y vino y me dijo, ¿sacaste apunte? Sí, por supuesto, yo escucho. En el 2020, el presidente de la República llegó al Parlamento y dijo que iba a hacer un plan de saneamiento para 200 pueblos del interior del país de más de mil millones de dólares. Después, en el 21 vino y anunció el mismo plan, ya con menos. Y en el 22 hizo lo mismo, en el 23. Y ayer hizo lo mismo. Lo único que hará son 61 pueblos. Empezó con 200, no hizo ninguno, ¿verdad? Y ahora son 240 millones, 61 pueblos. Entonces, estuvo anunciando durante cuatro años, y miren que lo pueden seguir porque yo les sacaba apuntes, cada vez que fue al Parlamento el presidente de la República que se comprometió y he escrito columnas, específicamente al otro día, de lo que ha dicho el presidente. Y lo que vimos es mucha promesa. Hasta en el último año, 364 días, le faltan al presidente y sigue prometiendo. Es como Delgado que dice que su prioridad va a ser la seguridad en el próximo gobierno. Y le tiene que contestar Gandín diciendo, pero somos gobierno, Álvaro. Entonces, parece que tenemos un gobierno que promete, porque parece que no está en el gobierno. Ya que menciona la seguridad, ¿cómo van a encarar el tema seguridad de cara a la campaña? Porque ahí da la impresión de que el Frente Amplio, y en particular ustedes en el MPP, Orsi como candidato, juegan en un lugar incómodo por la reminiscencia a los últimos gobiernos del Frente Amplio, donde el ministro era de su sector y fue uno de los puntos donde más se criticó la gestión del Frente Amplio. Y también porque han pasado cosas raras en este periodo de gobierno, como por ejemplo los señalamientos a las cifras, el tema de las muertes dudosas, que han sido hasta por investigadores de la Universidad de la República señalados como que no es un argumento donde parezca que se están ocultando homicidios allí dentro. Como que tampoco está muy claro cómo moverse desde el Frente Amplio en relación a ese tema. No, no, está claro. A ver, hay varias cosas que hay que hacer. Nosotros respetamos las cifras, porque el Uruguay... A ver, la democracia requiere de que haya puntos en los cuales son objetivos. Los datos. Uno puede interpretarlo de una manera u otra, pero los datos no se pueden cuestionar. Porque cuando uno cuestiona los datos, dice yo tengo mis datos, vos tenés los tuyos, se acabó el diálogo democrático, ¿no? Cada uno con la suya, ahí se acaba el diálogo. Se han cuestionado los datos. No, nosotros lo que hemos cuestionado es la interpretación que hace el gobierno de los datos. Dice, hay menos delitos, no hay menos denuncios. Que es distinto. ¿Y saben por qué? Eso es lo de siempre, ¿no? Eso es lo de siempre. O sea, se mide así el delito. No, pero claro que se mide así. Pero antes, tú denunciabas una rapiña, parabas a un policía en la calle y con la tablet registraba esa denuncia. Hoy no. Hoy te hacen una rapiña del celular o de cualquier pertenencia tuya, tienes que ir a una comisaría. Eso hace que los mecanismos para realizar denuncia sean más difíciles. Hay dos delitos, básicamente, que no tienen su registro, ¿no? El de homicidios, naturalmente, y ahí está todo el debate de que hay un crecimiento que a todos nos alarma, el crecimiento de las muertes dudosas. Es muy grande. Y hay periodistas especializados que han cuestionado alguna de esas. Eso ya está claramente establecido que no hay nada... No, yo lo que digo es que creció mucho. Creció mucho, pero estoy analizando... Pero ustedes lo plantean como que se están cubriendo homicidios a través de las muertes dudosas y la academia, los fiscales, que son los fiscales de flagrancia, que son los que intervienen, lo descartan completamente. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que crecieron las muertes dudosas. No tiene sentido insistir sobre ese punto. Bueno, pero yo, a ver, lo que te estoy diciendo es los homicidios son los que tienen menos su registro. ¿Y sabés lo otro que tiene menos su registro? Los robos de auto. Por los seguros. Los dos delitos que crecieron. Entonces, los que sí tienen su registro y donde se han instrumentado mecanismos que complejizan o dificultan las denuncias es los que ha bajado. Entonces, a nosotros lo que decimos es y que la violencia además ha crecido, ha crecido. Y hay barrios de Montevideo que tienen tasas de homicidios cercanos a Centroamérica. Entonces, este es un problema serio que hay que abordarlo. Primero, profesionalización de la policía. Y yo creo que ese fue un camino que se revirtió en este gobierno. No se siguió avanzando de la policía. De hecho, se colocaron un conjunto de mandos bastante antiguos y hubo que relevar a muchos mandos por muchos problemas que tuvo la policía con esos mandos. Y se pasó por arriba de los que venían trabajando que no eran frenteamplistas, eran policías que se habían formado. Yo creo que hay que volver a recuperar eso. La profesionalización de la policía. En realidad eso... Mayor inteligencia, mayor información. El que apostó esos viejos mandos fue la Rañaga y luego se fue cambiando. Con Heber cambiaron prácticamente todo. Bueno, no sé si cambiaron todo. Igual siguieron relevando situaciones de la policía por hechos escandalosos. Pero bueno, más allá de eso, lo que digo, es que ahí se rompió una cadena. Y yo creo que hay que recuperarla. Y por supuesto que hay que reprimir el delito. Pero lo primero que tiene que hacer la policía la tarea número uno es prevenir el delito. Cuando uno no lo puede prevenir, luego lo tiene que reprimir. Y hay que jugar en un conjunto de políticas un poco más amplias. Y no ensayar. Heber, que acaba de estar aquí, presentó cinco propuestas distintas. En menos de seis meses tenía una propuesta, un plan diferente que nunca lo mostró del todo. Entonces, no se puede estar a los tumbos. No se puede andar sin una estrategia. Pero hay un plan concreto ya pensado. Por supuesto que hay un plan. Donde, en el programa del Frente Amplio, que ahora ya está por salir porque el plenario se reúne, ahí hay grandes líneas y posteriormente los candidatos obviamente van a presentar lo que son los programas de gobierno. Porque el programa son las grandes líneas estratégicas y luego hay que bajarlo a tierra. Pero bueno, ahí hay varios temas. Hay que utilizar la inteligencia, la información, hay que utilizar la tecnología, hay que volver a tener presencia en los territorios. El Estado se ha retirado de muchos lugares. Hay que volver a tener presencia del Estado y la presencia del Estado, por supuesto, lo dijo a Yasha Mandú, es con maestros, es con docentes, es con psicólogos, es con policías también. Los referentes de seguridad del Frente Amplio o por lo menos de Orsi van a ser los mismos que estuvieron en el Ministerio del Interior en los gobiernos anteriores? No, son muchos más. ¿Carrera, Leal? No, 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 son muchos más. Por supuesto, esos compañeros van a estar, hay compañeros que estuvieron en la gestión, tienen una experiencia, aprendieron, aprendieron también de las derrotas y de los errores, pero hay otros. Por ejemplo. Y ya llegará el momento en el cual presentaremos los equipos, porque yo recién le hablaba fuera de cámara a usted, recién lanzó Orsi ayer, todavía no llegó el último ciclista del Uruguay, hay un tramo bastante largo y nosotros pretendemos que Orsi sea el candidato del Frente Amplio, entonces no solo van a haber equipos de Orsi ahora, sino que después los equipos se complementarán con el conjunto de la diversidad Frente Amplista, entonces va a haber tiempo para eso. Lo que sí les puedo asegurar es que hay novedades. Ah, no, eso no, no, si no. Bueno, esperá que se presente. No, vamos a tener que preguntar el latando otra vez. Esperá que se presente. Novedades que captaron de filas afuera del Frente Amplio o dentro. Sí, sí, ahí. Orsi ha convocado a mucha gente, tiene la capacidad, hay algo que a mí me gusta mucho de Orsi, incluso por abajo se ha debatido, ustedes acá lo han preguntado en algún momento eso que dicen tibiorsi, y a veces tiran por ahí, y ese francamente es un error. ¿Saben quiénes son los tibios? ¿Saben quiénes son los que no pueden dialogar? Los que no tienen firmeza en sus ideas. Porque vos para dialogar con el que piensa diferente, tenés que tener mucha firmeza en tus convicciones y en tus ideas para poder dialogar. El que no dialoga con el otro es el que tiene miedo de sus propias ideas. Y Yaman Duersi tiene la valentía de decir, yo me siento a dialogar con todos porque voy a construir un gobierno que no va a ser solo para los Frente Amplista, va a ser para todos los uruguayos. y va a recoger de la sociedad las mejores propuestas, las mejores ideas. ¿Esa es una debilidad de la precandidatura de COSE? No, no, no digo que sea una debilidad. El viste que en el Frente Amplio es difícil que en esta campaña electoral hay muchas sensibilidades. Yo creo que... ¿Lo decís por Vergara que se puso, que se enojó contigo? Bueno, porque se sobreinterpretan cosas. Con toda la fraternidad del mundo, yo creo que tenemos excelentes compañeros, pero uno tiene que decidir quién lo hace mejor y cuando uno decide quién lo hace mejor no está denigrando al otro ni está quitándole las virtudes que tiene, sino que dice este lo hace mejor. Orsi lo ha demostrado en Canelones, pero además ha trabajado en otras cosas porque vivimos una... Mirá, estamos en una sociedad donde la gente está sola. No solo los adultos mayores sino los adolescentes, están solos. Tenemos dos suicidios por día en Uruguay. Tenemos una tasa enorme de gente con soledad y frustración que termina consumiendo pastillas. ¿Pero a dónde vas con eso? ¿A dónde voy con eso? Orsi iluminó todas las canchas de baile y fútbol de Canelones. ¿Por qué? Porque ahí es un lugar en donde antes era oscuro, ahora hay luz, donde la gente se puede juntar y eso también actúa sobre los niveles de seguridad, de inseguridad y por supuesto sobre las posibilidades que tiene la gente de desarrollarse. Entonces hay que tener una política integral, hay que salir de la lógica que esto es con patrulleros solamente, también con patrulleros, pero hay que poner otras cosas porque la gente necesita salir de su casa, vivir el barrio, disfrutarlo, tener plazas públicas, tener espacios públicos, encontrarse. Esa es la forma que nosotros podemos resolver los problemas que tenemos en la sociedad que es cada vez más encerrado, cada vez más miedoso y cada vez más solo. El otro día estuvo acá el expresidente Julio María Sanguinetti y cuando se le preguntó por los precandidatos, no solo de su partido sino de los demás, habló de Orsi, sorprendió un poco lo que dijo, dijo es un tipo bonachón, no sé si usó la palabra entrañable, parece un intendente del partido colorado. Sí, habló con mucho cariño, dijo que hablaba mucho con Orsi, dijo lo que es increíble que esté en el MPP, dice que se lo decía, es increíble que estés en el MPP. No, al contrario, está en el lugar que tiene que estar. A ver, yo te voy a decir una cosa. Tienes sensibilidades del frente amplio, que hay varias, ¿qué representa hoy el MPP exactamente? Bueno, nosotros representamos una visión del proyecto nacional que entendemos de que hay que generar condiciones para que el país se desarrolle, para que el país crezca. No, no se puede resolver los problemas sociales del Uruguay si no se produce riqueza. Y para eso hay que desarrollar. También hay una visión que sin esquemas, nosotros trabajamos sin esquemas. Una vuelta le preguntaba al director de Fernández Huidobro si pensaba lo mismo que en los 70 dijo, no, yo pienso todos los días. ¿No? Porque también a veces hay una señal de que si pensás lo mismo que en los 60, eso es coherente. No, el mundo cambia y lo que tenés que tener igual son los mismos valores y los mismos principios. Esa es la coherencia. ¿Qué queda de la génesis hablando de Fernández Huidobro? ¿Qué queda de la génesis del MLN? Los mismos valores, la lucha por la justicia, la lucha por la igualdad y la resolución de los problemas que tiene el país en clave nacional y soberana. Ahora, ¿cómo se expresa eso? El nacionalismo. ¿Cómo se expresa eso? ¿Cómo se expresa eso? Seguramente con distintos métodos, ¿no? Pero, ¿cómo se expresa? Por supuesto, nos hemos presentado a elecciones, ¿no? Se enojan algunos, es como Sanguinetti y no entiende por qué el partido de Sanguinetti cae, 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 y resulta que él está preocupado porque Yamandú está en el MPP, pero el MPP sube, sube y sube. Me parece que tiene que revisar a Sanguinetti que es lo que está haciendo. ¿Pero el MPP con un liderazgo como el de Yamandú Orsi se movió más al centro de lo que lo habíamos visto en campañas anteriores? No, estamos planteando las mismas cosas nosotros, los mismos énfasis. Que Yamandú aspira a ser el candidato de todos los Frente Amplistas, por supuesto, no del MPP. Si yo pinto a Yamandú de rojo y negro, es un error, pero además es un error con respecto a la trayectoria de Yamandú que ha gobernado Canelones en clave Frente Amplista logrando grandes acuerdos. Entonces, ese no es el camino. El camino es resolver los problemas reales de la gente. Porque hay un problema a veces, los dirigentes se viven peleando entre ellos, pero los problemas de la gente pasan. Y hay que hablar de los problemas de la gente, del problema que tiene la gente hoy para salir, hoy que empezaron las clases, ¿cómo logramos hacer más escuelas de tiempo completo? No cambiarle el nombre como hizo Robert Silva para que le dé el número a la calle, ¿no? Porque dijo, bueno, tenemos los María Espínola, le cambiaron los nombres a los liceos de tiempo extendido y le pusieron María Espínola. Eso no es cambiar. Pero aumentaron la cantidad de... Aumentó como bien, sí, sí, mucho menos de lo que prometieron los 135 quedaron. Pero esos 135 habían quedado... De eso no hablaron. De las 50.000 viviendas no hablaron tampoco. ¿No? De las 15.000 viviendas que iba a hacer este gobierno en asentamientos, hizo 15 en Florida y ahora realojaron el Kennedy. Eso es lo que hizo este gobierno, ¿no? Por eso nosotros le exigimos al presidente que haga un balance de verdad de lo que se comprometió. No solo en campaña, durante el gobierno. Prometieron, dijo, bueno, vamos a priorizar la primera infancia y ponemos el bono familiar. Después tuvieron un año y medio y no lo pudieron aplicar y aumentaba la pobreza infantil. Entonces, mientras se peleaba el EMA con el resto de los ministros y no sé qué para ver quién se quedaba con esa plata, los niños seguían aumentando en la pobreza. Entonces, bueno, esas son las cosas que tenemos que cambiar. Y ahora sí viene a cambiar esas cosas. El Frente Amplio viene a cambiar esas cosas. Yo estoy convencido de que no solo hay que cambiar el gobierno, hay que cambiar el país. Hay algo de lo que vos dijiste ayer en una rueda de prensa en el Parlamento sobre el tema de la reforma de la seguridad social. Y vos dijiste concretamente vamos a derogarla. Vos sos de los, o el MPP es de los que no apoyan el plebiscito que está llevando adelante el PIT-CNT. Sin embargo, Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, no habló de derogarla, ¿no? Él hablaba de un diálogo social para ver eventualmente modificaciones a la ley. ¿Se va a modificar o se va a derogar? No, bueno, lo que pasa es que el presidente utilizó la retórica y entonces yo fui muy firme. Es decir, tranqué firme. Porque el presidente intentó colocar la duda de que en el Uruguay había que hablarle claro a la gente y que se estaba generando un problema que no existe. El gobierno avanzó en una ley que nosotros creemos que es injusta porque trabajás más años y cobras menos y porque aumentan la edad jubilatoria al barrer entre otros perjuicios que generan y nosotros hemos sido muy claros. No estamos de acuerdo con esa ley. Creemos que además hay que generar diálogo social porque no solo hay que hacer una ley de jubilaciones, hay que hacer una ley de seguridad social y ahí incluye el tema de, por ejemplo, por qué tenemos infantilización de la pobreza, entonces cómo atendemos ese problema que tiene que estar ahí adentro en la discusión de seguridad social y cambiemos la ley en los aspectos que nosotros, hay algunos artículos de la ley que nosotros votamos, ¿verdad? La mayoría no lo votamos, entonces nos vamos a ser consecuentes con eso y vamos a cambiar esa ley. Entonces como el presidente hizo esa pregunta que sabía la respuesta, yo le dije, vamos a contestarle, vamos a ganar el gobierno y la vamos a derogar. Pero no se va a derogar. Porque lo que intentaba el gobierno, lo que intentaba hacer el presidente era generar la duda de, bueno, ¿se está con el plebiscito? ¿No se está con el plebiscito? ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay inestabilidad? No hay certeza. No, hay certeza. Hay una parte del Frente Amplio que está diciendo, vamos a un diálogo social y vamos a cambiar esa ley. Pero con eso no creo que haya ningún legislador que esté en contra. Es decir, que va a haber elecciones que todo el mundo las quiere, va a haber un nuevo parlamento y si un nuevo parlamento saca otra ley, ¿cuál es el problema? Claro. No hay nadie que esté en contra de eso. Bueno, deben estar en contra los que votaron esta ley que te hacen trabajar mal y cobrar menos. Harán el debate defendiendo sus argumentos pero si pierden, perderán. Pero el mensaje de vamos a... Pero el lío es con modificar la Constitución mediante un plebiscito. Ahí está el tema, digamos. Bien, pero por eso yo contesté de qué lado estoy yo. Claro. De que una ley se cambia con otra ley y no por la vía Constitución. Se va a modificar pero no se va a derogar como dijiste en las declaraciones. No, la vamos a derogar. Hay que derogarla y poner artículos nuevos. Las técnicas legislativas son muy complejas. Uno puede derogar la ley y presentar los mismos artículos. Eso lo ha hecho este gobierno en muchas ocasiones. O puede presentar modificaciones a la ley vigente. Eso es un problema de técnica legislativa. Eso es un problema... Acá lo que tiene que quedar a la gente es que los cambios negativos de esta ley nuestra intención es que haya un debate no solo parlamentario sino social que los modifique. Te tengo una pregunta para un poco antes vinculado a este tema. Es, ante la ventanidad de que Orsi gane la interna y las firmas se alcancen el Frente Amplio o por lo menos Orsi como candidato va a hacer campaña en contra del sí en el plebiscito. Bueno, primero hay que esperar que las firmas lleguen. ¿No? Y ahí discutimos esa hipótesis. La hipótesis de si tenemos plebiscito o no tenemos plebiscito hay que esperar hasta el 27 de abril. El 27 de abril es la fecha límite. Ahí están las cosas donde la calle Pogu dice que no está claro qué es lo que se va a hacer. Eso no está claro. Si Orsi gana la interna va a hacer campaña en contra del plebiscito. No, 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 no. Pará, pará, pará. ¿Está claro cuál es la posición de Orsi? Que la ley mala de seguridad social que votó este gobierno la vamos a cambiar producto del diálogo social. Ese es nuestro compromiso. Y que nosotros pensamos que una ley se cambia con otra ley y no modificando la Constitución de la República. Lo hemos dicho, lo hemos declarado, el NDP lo ha dicho por todos lados y Orsi lo ha dicho y no ha firmado como yo tampoco he firmado. Es más, yo creo que los que han hecho esta iniciativa, los compañeros y las compañeras que están en eso, yo discrepo con la papeleta. No solo con el método de cambiar la Constitución, sino con la papeleta en sí. ¿En qué concretamente? Varias cosas. Por ejemplo, indexar salario mínimo a jubilaciones mínimas. ¿Por qué? Porque el salario mínimo protege a los trabajadores más precarios del Uruguay. Y cuando ya estuvo indexado, porque por eso se creó las bases de prestaciones sociales. ¿Por qué se crearon las bases de prestaciones sociales? Para poder tener dos políticas que son distintas. Una que protege al trabajador activo, que no tiene sindicato, que no tiene organización y que por tanto le pagan muy poco, para poder aumentar ese salario mínimo, como lo hicimos durante los gobiernos del Frente Amplio, que lo aumentamos sistemáticamente. Y otro es las jubilaciones mínimas que también tienen que aumentar. El Frente Amplio aumentó 300% de las jubilaciones mínimas. Entonces, sobre la intención de que las jubilaciones mínimas aumenten. Yo estoy de acuerdo, pero es que no se puede hacer de un saque por los costos que genera. Entonces, hay que hacerlo financiándolo organizadamente como lo hicimos en otras oportunidades y lo vamos a hacer porque las jubilaciones mínimas tienen que aumentar. ¿Y hay que hacerlo eso grabando el capital por encima de lo que hoy se graba? Porque capaz que con que el capital pague lo que tiene que pagar ya basta. No, porque esas son una de las premisas que dice el PIT-CNT sobre esto. Bueno, pero eso es el PIT-CNT. O aumentar el IRAE. No, a ver, yo te diría varias cosas. En Uruguay estamos siempre muy preocupados por la eficiencia del gasto público y está muy bien. ¿No? Es decir, porque es dinero de todos los uruguayos, cómo se invierte, cómo se gasta. También hay que estar muy preocupados por cómo se gasta lo que se llama gasto tributario, que es los impuestos que decidimos no cobrar. Que ascienden a seis puntos del PBI. Y ahí hay que ver mucho también. Porque yo estoy de acuerdo con que hayan promoción de inversiones para que vengan inversiones que no existen en el país. Ahora, no estoy de acuerdo de que cuando una empresa compra a otra se la exonere. Porque ahí no hay nueva inversión. Ahí lo que hay es crecimiento de un capital que se agranda nada más y no genera nada para el país. Entonces, ahí tenemos exoneraciones. Llegamos a la situación donde las pelotitas de golf, la importación de pelotitas de golf, se exoneraban de impuestos. No creo que sea una actividad que nosotros tengamos. Para mí está bárbara los que juegan al golf, fantástico, pero no quitarle impuestos a eso. Hay que seguir trabajando por ejemplo en los que evaden impuestos. Todavía tenemos índices de evasión de los impuestos que ya cobramos, que es el peor impuesto, el que evade, el que no lo paga. Y no estoy hablando del pequeño comercio, estoy hablando de los grandes que muchas veces tienen capacidad para evadir. Entonces, tenemos que trabajar en eso. Y en lo otro que tenemos que trabajar es en bajar el costo de vida de la gente. Porque resulta que tenemos que salir de esta discusión en donde la pasta de dientes del otro lado en Brasil y Argentina va a darle más barata a la misma. Y eso se debe a regulaciones que existen en el país. Porque yo no puedo ir a comprar la pasta de dientes a Brasil, importarla y pagar los impuestos de importación y ponerme a vender esa pasta de dientes. Acá no me dejan. Hay que romper ese monopolio de la importación. Eso lo están diciendo desde Gurméndez pasando por todo el gobierno al Frente Amplio. Apongan una ley y háganlo de una vez. Porque realmente todos están diciéndolo. Nosotros lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Están todos de acuerdo. Lo vamos a hacer. Mi problema es que si están de acuerdo, ¿por qué no lo hicieron ahora? No, pero lo mismo se aplica a todos. Sí, no es de este periodo. No, 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 está claro. Lo que pasa es que ahí hay temas que tienen que ver con la regulación de la salud de las personas y tenemos que, pero tenemos que destrabar esa situación, ¿no? Tenemos que destrabarla. Entonces, yo creo que hay que hacer muy bien los recursos y nosotros queremos emplear los recursos en algo muy importante. Hay 300.000 uruguayos que están muy jodidos, que están en la pobreza, que tienen un conjunto de deficiencias y vulnerabilidades. Bueno, la política económica tiene que poner todas las baterías en resolver ese problema y para eso tiene que haber recursos y habrá que discutir los recursos de cómo somos más eficientes en el gasto, cómo reorientamos, cómo no multiplicamos gastos en las distintas oficinas, ¿verdad? Y atendemos esa situación porque este es un problema del país que ya no podemos tolerarlo más y hay que ser valiente para hacerlo y tomar decisiones. Entonces, me parece que ese tiene que ser el objetivo, cómo atendemos esa situación. Orsi lo dice que es blindar la infancia. Bueno, a ver, hay economistas que han hecho estudios que dicen que con medio punto del PBI se podría resolver una parte, la parte monetaria de este problema. Después hay otras partes, ¿no? Que es que puedas tener la escuela, que puedas tener docentes, que puedas tener una casa digna. Bueno, hagámoslo. No, el Uruguay no tolera más esta situación porque además nos trae un conjunto de problemas gigantescos, sociales, económicos, productivos, de seguridad. Bueno, ese es nuestro compromiso. Alejandro Sánchez, muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias. Vamos a ver ahora cómo sigue el tiempo allá afuera.